¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio titulado Selección Metal donde vamos a hablar de música por supuesto, música relacionada con el heavy metal que es la música que escucho desde muy temprana edad Cristina Aguilera, Liza Minnelli Les hablo sobre bandas rockeras Donde haya un poco de información para que quienes no conozcan el género se puedan enganchar y escuchar esta música, buenos discos conocer algo de la historia de estos grupos que a lo largo de los años han creado buena música, sobre todo buena música No hay un guión escrito, a eso es a lo que quería referirme No es que vamos a... sino que simplemente voy a ir hablando algunas cositas que se me van ocurriendo y un poco también en base a lo que me vayan planteando ustedes a lo largo de los capítulos No quería desparramar el agua Esto que ven acá es un mate típica bebida argentina en este caso es un mate personalizado miren que lindo vamos a tratar de ir hablando un poquito genérico pero pasando algo de información también para que... que bueno, que ustedes... a mí me da mucha bronca Ciertas cuestiones que tienen que ver con lo que es la difusión de la música porque yo estoy notando que se le da mucha importancia a géneros de música que bueno, a mí en particular no me gustan no quiero hablar mal de nadie pero que bueno, que carecen de melodías carecen de buenas letras carecen inclusive de buenos cantantes de grupos armados que se hacen con solo propósito de lucrar, digamos pero que a su vez tienen dinero suficiente como para volcarlo a las radiodifusoras o a las publicidades de internet y todo y que aún es lograr más alcance y más llegada a los chicos que son los... o los adolescentes que son los que principalmente consumen música muchos... o los adolescentes o los adolescentes que suficientemente